Con la firma del convenio de cooperación entre el Gobierno Regional y el Consejo por la Transparencia se dio el inicio a una importante etapa de desarrollo y transparencia en los servicios públicos, lo cual se concretó con la firma del gobernador regional Patricio Vallespín y la presidenta de esta entidad Gloria de la Fuente. Para Vallespín esta iniciativa representa un hito para el desarrollo y trabajo de los gobiernos regionales. Somos la primera región que compromete un trabajo profundo en transparencia, lo dije en la campaña, uno de los ejercicios de nuestro Gobierno Regional es ser un Gobierno transparente y eficaz. Creemos que recuperar la confianza de la gente en las autoridades tiene que ver con que no hay nada que esconder y todo que mostrar. En ese sentido hemos firmado hoy, me acompaña acá Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, que es la instancia pública destinada desde 2008 a velar porque la transparencia sea un valor fundamental en todas las instituciones públicas. Hemos firmado un convenio en el cual el Gobierno Regional, que no formaba parte en su norma que debe cumplir del portal de la transparencia, no formaba parte y teníamos un sistema en el cual el último día, cuando la ley lo permitía, recién me llegaba a mí para la firma, lo viví en estos dos meses casi que llevo, me llegaba para responder a un ciudadano que quiere saber qué está pasando con este Gobierno Regional en todas sus áreas. Por tanto, este convenio nos va a permitir avanzar en ese portal, implementarlo integralmente, cumplir con los altos estándares que eso implica. El Gobernador Regional indicó que este es un trabajo que se inicia y que se espera seguir avanzando en una tarea tan importante como es la transparencia, en este caso, del Gobierno Regional. Pero el próximo año del segundo semestre vamos a entrar a lo que se denomina la transparencia proactiva, que es ir más allá de lo que la ley nos permite. Yo he planteado que en este Gobierno Regional vamos a tener los contratos en línea, los contratos abiertos, porque vamos a hablar de gobierno abierto en todo nuestro actuar. Eso va a significar que cualquier ciudadano de esta región, ciudadana, va a poder saber qué contratos suscribe el Gobierno Regional, con quién es, quién se lo ganó, con qué criterio se lo ganó y va a saber exactamente la secuencia que tiene esa inversión que es tan importante para muchas comunidades. Esa va a ser nuestra segunda fase, que se denomina la transparencia proactiva, porque muchos ciudadanos y ciudadanas quieren saber más de lo que la ley nos obliga y en ese sentido queremos ser ejemplo para el resto de las regiones de Chile. Asimismo, podrán trabajar en conjunto cualquier otra materia de la competencia del Consejo en el marco de los principios de coordinación y eficiencia que debe regir a los servicios públicos, tal como lo dio a conocer la Presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente. Y creemos que ahí es donde hay que avanzar y por eso es importante iniciativas de transparencia proactiva, porque lo que establece hoy en día la ley es una obligación que es más o menos igual para todos. Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia transparencia sectorializada, que nos permita establecer mecanismos de transparencia ahí donde, respecto a temas, ahí donde a la ciudadanía esto le importa mucho más. Y eso creo que es un desafío hacia el futuro sin lugar a dudas. La firma de este compromiso sirvió para dar el puntapié inicial al trabajo entre los gobiernos regionales y el Consejo para la Transparencia, lo cual además va a permitir establecer y fortalecer el desarrollo de la transparencia en todos los servicios públicos, iniciativa que comenzará en la región de Los Lagos.